Como todos ustedes saben, esta mañana he tenido audiencia con el Rey a las 11 de la mañana para comunicarle a Su Majestad que ha quedado constituido el Congreso de los Diputados. Es una reunión que se produce de manera habitual y, por tanto, de normalidad institucional. Asimismo, he quedado con el Jefe del Estado que la semana que viene acudiré nuevamente a Zarzuela para dar paso precisamente al trámite indicado en el propio artículo 99 de la Constitución y, por tanto, poder iniciar el trámite de consultas tradicional de cara a la investidura del presidente del Gobierno. Les comunico asimismo que convocaremos mesa del Congreso de los Diputados mañana jueves a las 12 y media de la mañana. Asimismo, y sabiendo que ha salido ya alguna información al respecto, quería informarles, a expensas de que ustedes procedan posteriormente a las preguntas que consideren, que como presidenta lo primero que hice ayer y quise hacer fue solicitar al Tribunal Supremo, dada la situación de prisión preventiva de cuatro miembros de esta Cámara, que informara el Tribunal Supremo al Congreso de los Diputados, a la Cámara, las consecuencias de la aplicación de la ley procesal en la situación de los parlamentarios en las condiciones del ejercicio de su mandato. El auto que remitió el Tribunal Supremo se refería a la sesión constitutiva y parece adecuado conocer la situación para toda la legislatura. Y eso es lo que esta presidencia consideró, que tenía obligación de hacer esa consulta con la máxima celeridad posible y por tanto lo hice en cuanto tome posesión del cargo.